ah eso? si es... se escucha muy feo me lastima los oídos hola 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 Präsident Depensan Estados que atrasta cuando se se a el es es ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No entramos! ¡Fue la que es la caja! ¡Fue la caja! ¡Vamos! ¡Fue la caja! ¡Suscríbete! Buena, buena. Ah, ¿por qué no tiene? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Ah, me la llamo ¿Cómo? ¿Están viniendo a pelear? ¿Van a estar ahí arribita? ¿Van a estar looteado? Se te corta el labio Creo que sí No quiero ser aguafiestas, pero creo que sí Vamos a atacarles de lejitos Que de cerca están manchados Aquí no hay nadie Ya se escuchan Ahí están Ya se bajó No No, no responde Aquí hay otra A ver, déjame Mira Tres, grande Aquí abajo Roto Buenísima Se atrevieron Qué bueno Se escuchan Sí Voy, voy ¿Tienes ahí? Sí Ahí va Ahí va una rampa vamos para allá, otro equipo con tu ulti ah no, aquí no cayeron vamos para allá ahí están rota vamos se fue ya ya se fue ya se fue van a ser por aquí no se fue la vi sola eh ahí ya está corre 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 no 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 que rampa ah bueno no 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 A ver si no me cae la pinche vanga, los que estaba allá. No, como que, si no te rescato mejor ya no juego, jajaja. No traes este, ah si traes. Vamos a tener que correr. Corre la calle, os juro. Vamos a tener que correr. Esa güera y pensé que me iba a matar. No, 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 no. No se acercó porque lo rompí. Vamos a dar la vuelta. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Jajaja. A ver si no hay gente. Ahí hay uno. Ahí tuve la vanga, la orquí se nos escapó. No, no, no. No. Ya te vienes la cara que le tengas a tiro. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está sola! ¡Cuidado! ¡Ahí está el tron! ¡No! ¡Es que no hay que ver dónde están! ¡Que damos ellos y nosotros! ¡No, no! ¡Hay que ver dónde están! ¡No, no! Hay que dar la vuelta por acá Sipsa ya, sipsa ya, sipsa ya Hasta aquí Está roto La chingada perro Buena buena Ah estuvo bien, estuvo bien Te dije que ahorita iba a salir Va para el tiktok ¿En serio? No, ¿cuáles dos? ¿Este dos?